Y yo ni siquiera le vi rostro, solamente como que vi sus manos y ella directamente se fue contra mi cabeza y me aplastó contra la almohada. Traté otra vez de conciliar el sueño, pero escuché una risita, algo así como que... Sucede que ella siempre soñaba con una sombra negra. Primero la soñaba, como quien la retaba. Y entonces el señor me dijo, señor López, no hay ninguna persona más en el edificio, solo está usted en el piso 12 y yo, no he entrado ni ha salido nadie. Esto me pasó en AT Ceres el año 2024 en el mes de abril. Bueno, eso no me pasó en mi casa, me pasó en casa de mi enamorado. Recién habíamos empezado clases, entonces pues para almorzar fui a su casa, ¿no? Estaba un poco cansada, entonces yo entro a su cuarto, entonces me recuesto, ¿no? Entonces yo me recuesto boca abajo y yo estaba así. Él entra al baño, pues era de día, entonces yo estaba recostada boca abajo y en eso escucho que llega su mamá, como abre la puerta, deja su cartera y yo en mi cabeza digo, yo me tengo que levantar para ir a saludar, ¿no? Es ahí que yo que estaba recostada así, alzo mi cabeza y al momento de alzar la cabeza es que veo que contra la puerta del baño, que es donde estaba mi enamorado, pues adentro, habían tres mujeres con túnicas. Entonces yo las veía de espaldas, lo único que logré ver fue la nariz que sobresalía de estas túnicas porque todas estaban como agachadas así, con las manos juntas y estaban como rezando porque logré escuchar como un, que es como cuando rezas en voz muy baja y con la cara tapada y entonces me percató, que estaban mirándose a la cocina, me percató que había una cuarta mujer que estaba arrodillada, igual que ellas, pero arrodillada, pero esta tenía una túnica roja y ella también estaba como rezando, pero todas contra la puerta, mirando hacia la cocina una acá, la otra un poquito más chatita y luego la que estaba agachada, ¿no? las cuatro Yo me asusté mucho y como yo estaba así, de la impresión como que tomo aire para poder gritar, ¿no? porque, o sea, es como que, ¿de dónde salieron esas mujeres? Entonces es que yo tomo aire y cuando tomo aire es que la mujer de rojo se levanta y yo ni siquiera le vi rostro, solamente como que vi sus manos y ella directamente se fue contra mi cabeza y me aplastó contra la almohada. Entonces es ahí que yo entro en pánico y como que empiezo a forcejear yo estaba boca abajo y ella me estaba asfixiando contra la almohada y no me dejaba pararme entonces yo trataba de empujarme contra de ella y ella aplastaba con más ganas entonces llegó un momento en que ya empecé a asfixiarme, ¿no? por este forceje porque me estaba empujando contra la almohada y yo no podía respirar y es cuando yo en mi cabeza digo, o sea, yo de esta no salgo, si es que no me calmo y me pongo a rezar, entonces empiezo a rezar y yo en mis rezos empiezo a decir la sangre de Cristo tiene poder entonces como que lo digo unas tres veces y en una de esas como que yo mentalmente lo grito y digo, la sangre de Cristo tiene poder y en esas que yo lo grito en mi cabeza es que siento que ya no me presiona y como yo estaba así es como que salgo disparada hacia arriba y me siento asustada y para esto, como comenté antes, en el cuarto de mi enamorado él tiene una ventana que da hacia el patio y era de día, era verano, había mucho sol entonces el cuarto estaba muy iluminado y cuando esta mujer entra, antes de que ella me ahogue contra la ventana yo veo como el cuarto se pone oscuro o sea, es como cuando alguien se para enfrente tuyo y te tapa la luz que entra por la ventana así se puso el cuarto entonces en cuanto ella sale, o sea, me suelta es que de nuevo veo como que el cuarto se ilumina regresa el sol entonces obviamente yo me asusté, me senté, estaba hiperventilada no podía respirar bien y es cuando me pongo como a gritar como que ayúdame, ayúdame que no sé qué entonces como que le empiezo a llamar a él él sale asustado y me dice que ha pasado entonces como que yo le digo yo no quiero estar acá, yo no quiero estar acá entonces yo no le cuento lo que me acaba de pasar hasta que estamos como que en la sala y yo estaba muy afectada, ¿no? porque es como que algo muy diferente es verlo de lejos o que pasen cosas y otra cosa es que te toquen o que te ataquen entonces estaba muy afectada y como para calmarme porque yo no quería estar en la casa estaba muy asustada salimos a caminar a un parque que está por ahí, por su casa entonces salimos a caminar y algo que me parece muy curioso es que para ese momento yo tenía una pulsera que era como que mi objeto más valioso es ese momento, era una Pandora entonces lo que pasa con estas pulseras es de que a veces el broche se abre, ¿no? pero mi Pandora la habíamos mandado segura justamente para que no se abra y esa pulsera a mí jamás me había caído de la muñeca entonces justo ese día que me pasó esa experiencia que esta mujer me tocó yo regreso de nuevo a su casa ya más calmada y como que quería jugar así con la pulsera como que me la tocó y la pulsera ya no estaba y volvimos, retrocedimos nuestros pasos la buscamos en el parque no vio nada nunca encontré la pulsera y se me hace algo muy curioso que justo en esa oportunidad que haya pasado eso de repente la pulsera se me pierde su mamá me vio muy asustada y como que me dijo ¿qué pasó? entonces yo con mucha vergüenza y ahí me entero que en su casa pasan estas como que cosas así que en la lavandería se ven personas sombras se ven sombras que se ven que mueven cosas en la ventana de mi enamorado se ven como que si alguien se asomara también sombras y ella también dice que a los pies de su cama ve como la figura de un hombre se para a los pies de la cama de ella y la mira dormir o mi enamorado también ha dicho que él a veces cuando se levanta de noche ve como si alguien estuviese sentado en el comedor en una de las sillas y nada la verdad hasta el día de hoy sigo teniendo un poco de miedo para que me vuelva a pasar esa clase de cosas nunca antes me habían tocado no me habían atacado pero bueno esta es mi historia esta me pasó en San Martín de Porres en el 2016 en la parte de mi casa siempre ha habido o he sentido bastantes presencias y siento que el ambiente es muy cargado pero lo que he visto ha sido en sueños recuerdo que esa vez yo había llegado de la universidad y me había quedado dormida en el mueble cuando estaba durmiendo en mi sueño recuerdo que había visto como que de lejos como un parque y que estaban jugando unos niños y los niños me llamaban yo no entendía muy bien por qué me llamaban o sea quería acercarme pero al momento de acercarme como que sentí que algo me regresó y me levanté en ese momento traté otra vez de conciliar el sueño pero escuché una risita algo así como que me volteé para mirar que era lo que sonaba y vi a una niña con cara de vieja y era así tenía su vestidito pero la cara era una cara de una vieja y comenzaba a reírse con una risa así y recuerdo que lo único que hice fue cerrar los ojos y rezar porque estaba muy asustada y me levanté entonces dije no y como siempre he tenido este tipo de sueños esta fue la primera vez que soñé con esta niña pero siempre he tenido pesadillas agarré y dije no voy a ir abajo dormí con mi mamá siempre era lo que hacía entonces subí le dije a mi mamá mamá le digo he tenido pesadillas y agarré y me dice ya ven échate yo ya me había quedado dormida y ella dice que se quedó pensando en eso y agarré y comenzó a preguntar pero quién es la persona que está que la fastidia porque ya llevaba días yo que venía con bastantes pesadillas entonces dice que ella ya estaba conciliando el sueño y abren la puerta de su cuarto y yo tengo una hermana en ese tiempo era pequeña y dice que la ve a mi hermana que se acerca y le dice y le dice hija que pasa ven échate entonces la echa o sea yo estaba echando a un costado entonces ella estaba echando a otro costado y se echa con ella le abre la colcha y cuando la siente se da cuenta que no era mi hermana y le dice tú no eres mi hija y dice que agarró y comenzó a escuchar y la apretaba el pecho cuando la miró bien era la niña con cara de vieja entonces mi mamá dice que trató de levantarse y hasta que se despertó y yo le dije mamá ¿qué pasó? porque yo le había sentido que se estaba moviendo y me dijo no nada te cuento mañana al día siguiente cuando me contó me dijo no sé qué me has traído y es la última vez que yo pregunto por ti por qué es lo que te está fastidiando porque me ha venido a fastidiar una niña y la niña era horrible me hizo una niña con cara de vieja yo le digo no te quería contar pero sí justamente yo antes de venir acá había visto eso y al menos como por un mes o dos meses más a eso seguía viendo a los niños y me llamaban así o sea no entiendo por qué mi mamá tampoco entendía por qué porque yo soy bautizada entonces ver como que duendes era como que medio raro pero bueno eso es lo que me pasó esto me pasó hace siete años en Cercado de Lima en realidad en realidad yo soy una persona que yo no soy muy perceptiva a estas entes no a esta carga negativa pero en mi familia tengo a mi mamá y a mi hermana que sí lo son entonces un día justo en épocas de exámenes finales en la universidad yo usualmente me quedaba en la madrugada para estudiar y para retener todo lo que de repente no había retenido durante el semestre y bueno esto me sucedió y me quedé como hasta las tres de la mañana aproximadamente estudiando en mi sala pero para esto yo estaba tan concentrada que no sentía absolutamente nada sin embargo mi mamá en un momento ella llega al pasadizo de la entrada de la sala y me dice Lourdes ya párate de ahí vamos a dormir y yo le dije mamá pero estoy estudiando en un rato más me desocupo y voy y me dijo no ya párate vamos a dormir y dije bueno mamá entonces espera a que termine de colocar esos apuntes para poder estudiar mañana temprano y ella me dijo bueno apúrate me quedo aquí a esperar se quedó parada esperándome y me dijo ya apúrate ven rápido y yo le dije ya ya espérate espérate entonces guardé mis cosas apagué la computadora apagué la luz de la sala y me dice tú adelántate yo voy atrás tuyo yo avanzo ella está detrás mío y cuando yo entro a mi cuarto ella entra y me dice yo le pregunté ¿por qué te pusiste así? ¿no? y ella me dijo que era porque había visto una sombra negra alta detrás mío parado como que quien se apoya con sus manos así ¿no? mientras yo estaba haciendo o estudiando en ese momento pero para esto esta historia de la sombra negra viene con mi mamá desde hace muchos años atrás desde que ella era pequeña bueno su familia la familia paterna de mi mamá ha sido curandera mi abuelo materno no siguió esta hilación de este de este tipo de de actividades sin embargo cuando mi mamá era pequeña ellos estaban saliendo de un lugar de la sierra y mi abuelita siente que a mi mamá la jalan atrás bueno en la sierra acostumbran pues a llevar a sus bebés amarrados ¿no? y sentía que la estaban jalando hacia atrás pero no había nada mi abuelito que sabía ya más o menos cómo llevar ese tipo de situaciones comenzó a hablar sus lisuras ¿no? y entre otras cosas más y bueno pasó con el tiempo ya cuando mi mamá fue creciendo tuvo a mi primer hermano mi hermano mayor sucede que ella siempre soñaba con una sombra negra primero la soñaba la soñaba que constantemente en sus sueños se aparecía y se burlaba de ella era como como quien la retaba y mi mamá en sus sueños respondía pero no tenía esa misma fortaleza por diferentes situaciones que sucedían en ese momento en su vida y hasta que bueno era el tiempo de parto de mi hermanito mayor y estaba mi mamá en su cuarto ella estaba echada ella primero estaba soñando pero luego se levanta y siente clarito cómo esa sombra o ve claro cómo esa sombra entra abre la puerta de golpe y comienza a bordearla en la cama y mi mamá estaba asustadísima y le decía no tú no me vas a hacer daño no me vas a hacer daño vete de aquí vete de aquí pero no podía ella moverse más o sea era como que quien estaba en la cama y sola hablaba pero no podía hacer más y estaba como que luchando con esa sombra negra pero este gente seguía rodeándola se acercaba hasta el filo de la cama se burlaba de ella se reía de ella y en un momento que se acerca pone sus manos encima bueno lo que era encima del estómago de mi mamá del vientre de mi mamá y le hace así la aplasta entonces mi mamá grita y dice no y de ahí es como que entre el sueño y la realidad desapareció nace mi hermano pero nunca le llevaron a mi hermano al cuarto de mi mamá porque nació con un problema y a los dos días falleció entonces mi mamá siempre me menciona que ha sido por esta sombra negra ella no cree que ha sido por un tema congénito porque en realidad en nuestra familia no tenemos ningún problema congénito del corazón ni absolutamente nada y mis hermanas están súper bien yo también entonces para ella era muy raro que haya sido por eso en este entonces cuando mi mamá estaba muy muy triste se le aparece una señora en la sala de espera de los bebés que han fallecido y le preguntan no mamita ¿por qué estás llorando? ¿qué te pasa? y ella le cuenta el por qué y la señora le agarra las manos se le dice no te preocupes porque tú más adelante vas a tener tres hijitas mujeres vas a ver entonces mi mamá se quedó como así ¿no? porque yo en ese momento estaba pensando en su bebé ¿no? que iba a estar pensando en otras hijas más sin embargo pasaron los años y efectivamente nací yo luego y cuando yo nací o estaba en proceso también de justamente de gestación de mi mamá esa sombra negra se le vuelve a aparecer pero mi mamá agarró más fuerza o sea dijo tú aquí no vas a volver a hacerme daño ni a mi bebé y así ella comenzó como a tratar de cambiar ciertas costumbres que tenía para hacerse más fuerte entonces cuando un momento como que intentó hacer lo mismo que hizo con mi hermano ella inmediatamente reaccionó y esa sombra negra nunca llegó a atacarme a mí sin embargo más adelante como al principio conté sí se me apareció detrás ¿no? y sí mi casa es una casa muy cargada actualmente y ahí pues yo me di cuenta que sí que debe ser que por ciertas cosas que suceden esta energía se fue alimentando hasta ahora por ejemplo seguimos con temas de casas de familia pero yo particularmente no llego a visualizar a este ente ¿no? o a los entes que están o que andan por ahí inclusive bueno mi sobrino él no está bautizado tenemos afuera en nuestra casa una planta de higo nosotros y mi tía que es nuestra vecina también tienen una planta de higo y hace poco sucedió algo muy extraño nosotros siempre nuestra casa no es tan grande es pequeña y en la sala habíamos dejado el control remoto pero sucede que se perdió vino una persona para hacer una limpieza general de la casa pero nunca llegó a encontrar ese control remoto jamás entonces bueno mi creencia es de que algún duende ¿no? o algún ente por molestarnos lo agarró y lo escondió porque entre nosotros nos estamos echando la culpa ¿quién lo agarró? ¿quién lo agarró? pero al final nunca se supo y nunca se lo encontró y bueno esta es mi historia esto me ocurrió en Miraflores en el año 2012 en el año 2012 me convertí en papá tenía una hija que venía en camino entonces yo estaba muy urgido de encontrar trabajo tenía que encontrar empleo para cumplir con mis responsabilidades de papá fue así que buscando chamba llegué a una empresa que se llama Tegestiona que justo su edificio su sede principal está en el cruce de la avenida Larco con calle Shell es un edificio bien conocido de hecho en todo el primer piso hay una agencia del banco BSP bueno yo trabajaba en un área que se llama Service Des y lo que tenía que hacer era habilitar los permisos para que los técnicos realicen sus trabajos en la ciudad poner cable cosas así mi trabajo era rotativo yo tenía que trabajar dos turnos dos días en la mañana dos días en la tarde y dos días de amanecida y fue en este turno de amanecida que viví las experiencias que voy a contar ahorita el turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana empecé a ir normalmente en ese horario no había casi ningún tipo de actividad la verdad que si entraba una llamada era muy rara vez el grueso del trabajo era del turno de día y de tarde así que me ponía a ver películas o series y bueno pasaban las horas una vez me acuerdo que ya cerca de las 5 am más o menos sonó el teléfono yo enseguida contesté dije service desk que puedo ayudarles y no había respuesta no esperé insistí como unos 15 segundos aproximadamente pero no hubo ninguna clase de respuesta y me volvieron a llamar creí que yo pensé que era la señal o algo yo alguna falla y contesté y fue lo mismo se escuchaba un poco de estática pero no había ninguna respuesta del otro lado y en un laxo de 10 minutos más o menos ocurrió eso unas 5 o 6 veces más o menos y eso sí ya me parece no me asusté no soy tan fácil de asustarme la verdad pero me pareció raro por lo menos seguí mis turnos de trabajo de día de tarde llegó la siguiente semana y me tocó otra vez amanecida esta vez estaba viendo películas de unas series como de costumbre ya eran casi las 3 de la mañana y recuerdo que me jaló el ojo algo que me pareció que era una niña que pasó corriendo tras el portón o sea no en el salón sino en el pasillo de afuera saliendo del ascensor digamos y pasó corriendo como que miré extrañado y me quedé mirando un rato la puerta porque me había parecido muy extraño y volvió a pasar esta vez sí lo pude ver detenidamente era una niña que pasó caminando como el típico saltito que hacen los niños pequeños cuando están en la calle y recuerdo que me miró pero pasó ya no fue algo tan rápido la vi detenidamente la verdad que de buenas a primeras no me asusté porque quiero hacer énfasis en esto era una niña completamente normal no tenía un aspecto fantasmagórico no tenía no estaba blanca translúcida no tenía un vestido este de película de terror tenía una casaca roja un jean celeste y tenía el cabello semi ondulado era una niña completamente normal entonces pasó y solamente me pareció algo muy extraño lo que hice preocupado es llamar a marcar el anexo de seguridad la oficina de seguridad que está en el primer piso en la entrada y yo lo que le dije fue al agente de seguridad he visto una niña que está deambulando por el pasillo fuera de las oficinas y seguramente yo lo que imaginé realmente era de que alguien como yo estaba trabajando en ese turno amanecida y al no tener con quien dejar a su pequeño o su pequeña la trajo consigo mismo y entonces el señor me dijo señor López no hay no hay ninguna persona más en el edificio solo está usted en el piso 12 y yo no he entrado ni ha salido nadie y ahí sí me asusté me asusté horrible porque yo había visto claramente lo que les acabo de decir fue una sensación horrible ya no estaba en mi módulo solo estaba mirando la pantalla mis animes mis películas y ni siquiera quería levantar la mirada de la pantalla para ver a la puerta o sea no quería ver nada más pasaron las horas quería que acabe mi turno e irme bueno me fui pasó un mes dos meses la verdad que no pensé tampoco en irme del trabajo porque lo necesitaba ya había nacido mi hija en ese entonces estaba recién nacida y bueno pasaron unos dos o tres meses otra vez en un turno amanecida recuerdo que siempre llevaba un tupper o snacks para comer algo en la madrugada si me daba hambre y bueno me levanté de mi eran ya como cuatro de la mañana más o menos me levanté de mi asiento de mi módulo y crucé todo ese camino de centro que va hasta la cocina que les expliqué al comienzo puse mi tupper puse un minuto en el microondas no pasó no pasó ni siquiera terminó el minuto creo a los 40 segundos lo saqué y cuando salí de la cocina para regresar de nuevo a ese caminito de centro del salón en medio del camino en el centro del salón había una silla de esas de oficina que giran y estaba ahí estática no había pasado ni 50 segundos y la silla no se estaba moviendo pero simplemente estaba ahí y no había nadie en el salón no había nadie yo no me lo explicaba no había nadie y me acordé de todo lo que me había pasado unos meses antes me asusté miré unos segundos la silla caminé ni siquiera la toqué como que la bordé y llamé a la gente de seguridad del primer piso y le dije voy a estoy bajando para allá bajé y le dije ya estaba medio agitado medio asustado y le conté lo que había pasado a la gente de seguridad algo que me sorprendió fue que la gente de seguridad lo tomó en serio nunca se burló no se rió no se empezó a reír nada lo tomó en serio y me dijo que ese tipo de cosas en ese lugar sucedían todo el tiempo que él como agente de seguridad en cámara siempre ve cosas raras siempre ve personas siempre ve cosas así en ese edificio y bueno yo ya no subí más a mi oficina yo me quedé con él hasta que acabó el turno pero sí recuerdo que le dije si me podía mostrar las cámaras para ver lo que había sucedido era 2012 no había celulares con tan buenas cámaras yo la verdad que en ese momento ni siquiera se me ocurrió grabar la pantalla o algo pero vi claramente como se me ve a mí entrar a la cocina y tras entrar a la cocina como una silla se mueve sola y se queda en la mitad de la hilera del camino en el centro del salón luego se me ve a mí salir mirar la silla unos segundos bordearla y bajar y yo nunca me olvidé de eso fue para mí espectacular y me asusté un montón llegué a la semana siguiente hice mi turno de día y mi turno de tarde y renuncié ya no regresé más a ese trabajo pasó un tiempo y empecé a googlear a buscar información sobre ese edificio lamento mi poca cultura general pero yo no estaba muy enterado sobre el atentado de Tarata y todas esas cosas que habían pasado de hecho en ese año nací yo en el 92 pero googleando y buscando vi de que bueno este grupo terrorista Sendero Luminoso había perpetrado un atentado justo en la calle Tarata que está al espalda del edificio porque el edificio ocupa toda una cuadra casi y o sea de un lado del edificio está Shell y del otro lado está Tarata y justo investigando leí de que digamos que la meta principal de ese atentado terrorista era derrumbar esa sede del BCP del banco de crédito y que en esa explosión no solamente afectó a este edificio sino a varias casas aledañas y edificios aledaños murieron como creo que 25 personas y hubieron más de 250 heridos entonces ahí yo relacioné las cosas y yo dije que seguramente hay personas que han fallecido que no tal vez no han encontrado descansar en paz que se yo eso fue lo que me pasó la verdad que nunca voy a olvidar eso pero eso fue lo que ocurrió esto me pasó en mi casa en Comas en el año 1984 en tiempo de colegio conocí a una compañera estudiábamos juntas y nos hicimos muy buenas amigas parábamos en todo momento a veces ella venía a mi casa jugábamos en mi casa en momentos de ir al colegio a veces íbamos al colegio juntas y en fin nos hicimos muy buenas amigas ella me contaba muchas historias era una persona muy soñadora le cayó muy bien a mi mamá y siempre compartíamos en mi casa yo no podía ir a su casa de ella porque ella vivía con sus tíos ya que ella había tenido una infancia muy difícil su papá había tenido problemas estaba preso y su mamá había fallecido recuerdo que lo que me pasó a mí para una niña de esa edad de 10, 11 años fue muy fuerte mi mamá en ese tiempo ella lavaba ropa y se iba lejos a lavar muchas veces a San Martín al Callao donde la llamaban ella iba éramos muy pobres en esa época recuerdo que ella unos días estuvo en mi casa un jueves creo estuve en mi casa y como lo comenté era en tiempo de verano era en febrero jugábamos carnaval recuerdo jugábamos carnaval entonces ella un jueves fue a mi casa y me dijo Adela el domingo vamos a jugar carnaval ya le dije vienes acá sí me dijo va a venir a tu casa pero el día sábado mi mamá me dice hija acompáñame al Callao tengo que ir a lavar ropa ya no podía decirle a mi mamá que no y como siempre le acompañaba y como siempre le dije sí mamá vamos creo que en ese momento olvidé que había quedado con mi amiguita me fui al Callao y como era en la casa de un familiar nos quedamos el sábado domingo y el lunes que vine llegué a mi casa de nuevo en Coyique llegando a mi casa me encontré con una una compañera también de colegio y me dice Adela ya se ha enterado lo que ha pasado y yo le dije ¿qué ha pasado? le digo no, no sé Hermila ha muerto mi hijo ¿qué? Hermila ha muerto te juro que ese momento son cosas que no olvido porque me quedé así ¿me entiendes? mi mamá me cogió la mano me acuerdo me dijo no, tu amiga está mal vamos a su casa de tu amiguita Hermila vamos, vamos hija no te preocupes vamos y fuimos caminando y mientras yo caminaba con mi mamá venían muchos recuerdos a mi cabeza en eso llegamos a su casa en la calle había gente recuerdo haber entrado a su sala ver su cajón me sorprendió me impactó me acerqué hasta ella la vi en su cajón recuerdo que mi amiguita tenía todo el labio morado la lengüita un poco salida fue un shock muy fuerte para mí entonces mi mamá me dijo hija dice que le van a enterar vamos a la casa para que te cambies y venimos de nuevo para ir al entierro no lloré en ese momento pero solamente venía en mi cabeza su imagen y lo que había visto llegamos a mi casa me cambié y con la misma salimos con mi mamá pero lamentablemente cuando fuimos de nuevo a su casa a ella ya se la habían llevado ya en ese momento como toda niña pensaba pensaba me quedé dormida y en la noche ya cuando ya toda la casa estaba en silencio todo dormía sentí que alguien se sentó en mi cama y yo abrí mis ojos y vi un bulto en ese momento solamente vi un bulto blanco y que se reía se sonreía me enseñaba sus dientes y yo la miré y mamá entonces mi mamá ¿qué? ¿qué pasa? porque en una sola habitación dormía mi hermana dormía yo con mis dos hermanas y en la otra cama dormía mi mamá con mi hermanito que era bebé entonces de ahí al día siguiente le conté a mi mamá lo que había pasado que había visto una persona ahí en mi cama mi mamá dijo hija ¿te habrá parecido? no mamá había una persona iban pasando los días cuando en eso yo siempre sentía que alguien me miraba que alguien me observaba sentía mucho escalofrío cuando en eso ya iban ocurriendo los días un día yo estaba durmiendo y ella se acercó a mí y me movió en la cama y me dijo Adela levántate abrí mis ojos no había nadie pero en ese momento ya empezaron a pasar cosas en mi casa a veces sentía que alguien corría por la sala sentía que alguien corría por el por el patio ella empezó a digamos a hacerse notar más empezó a llamarme por mi nombre entonces yo entré en un momento de que yo ya no podía hacer nada por sí sola yo paraba pegada a mi mamá la sentía sentía su mirada entonces incluso ya no podía dormir casi no dormía y cuando dormía la veía hasta jugábamos en mi sueño entonces mi mamá un día yo le dije a mi mamá mamá le digo la ermila viene todos los días a verme mamá mi mamá me decía no hija no no pasa eso recuerdo que hasta aquí un día yo ya no podía yo ya no comía yo ya paraba asustada nomás un día que en esa época mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana que tenía que cocinar a mi papá y a mis hermanos que se iban a trabajar le preparaba su almuerzo entonces mi mamá se levanta y yo estaba despierta y yo le dije mamá te acompaño a la cocina mi mamá me dijo no hija quédate quédate acá nomás me dijo no mamá no puedo dormir quiero estar contigo ya hija me dice vamos a la cocina entonces para que me ayudes entonces mi mamá era una cocinita de tiplay había tiplay madera todo eso era una cocina precaria entonces había había unos palos que había hecho mi papá y ahí estaba la cocina me senté en la mesa y mi mamá me puso a escoger arroz me acuerdo estaba yo escogiendo el arroz y conversando con mi mamá conversando entonces yo le conté una anécdota a mi mamá que había sucedido con unas amiguitas en la calle le digo mamá le digo sabes qué mira esto me pasó con la señora de la tienda no recuerdo muy bien la anécdota pero era algo era algo chistoso y entonces cuando yo conté esto mi mamá y se iba a reír mi mamá pero en ese momento la primera que se rió fue mi amiga Hermila estaba atrás mío y la sonrisa que ella se dio se quedó grabada para mi mente es fue algo como como algo ganguoso empezó a algo así entonces lo que yo estaba escogiendo me quedé me asusté y mi mamá que estaba aderezando en la cocina se quedó también así paralizada y se volteó y me vio y yo en ese tiempo tenía mi gato que estaba en mi pierna el gato al escuchar que se reía saltó de mi pierna y se fue a meter debajo de la cocina entonces mi mamá en ese momento me agarró la mano y me dijo vamos al cuarto mi hijo y me llevó al cuarto cuando ya nos sentamos en el cuarto me dijo ¿escuchaste hija? sí mamá yo te dije ella es la Hermila le digo la Hermila está acá en la casa entonces en ese momento todos se levantaron mi papá mis hermanos porque yo me cogí un ataque nervioso mi mamá también todo entonces de ese momento fue fatal para mí ella ya como quien dice de día de noche ella paraba todo el día en mi casa un día me acuerdo que yo estaba en la sala escribiendo en la sala de mi casa y de la ventana que da hacia la calle ella me me llamó por mi nombre y yo volteé y miré de frente a la ventana y ella se escondió estas cosas que me pasaron a mí hicieron de que digamos yo ya no comía paraba asustada nerviosa y a mi mamá le aconsejaron de que me haga ver por un curandero esos que pasan el huevo todo eso entonces mi mamá me llevó mi mamá le explicó todo lo que había pasado con mi amiga entonces el curandero ese día me pasó unas hierbas me curó la llamó por su nombre le dijo que no déjala tu amiga tú ya no perteneces a esta tú ya no perteneces acá tú ya te has muerto anda la luz y bueno un montón de cosas entonces esa noche el curandero le dijo mamá con esto tu hija va a dormir mejor esa noche mientras yo dormía yo estaba durmiendo como después de tiempo quien dice me quedé dormida porque casi ya no dormía y entre sueños estaba durmiendo y empecé a soñar que yo estaba jugando y yo estaba en el suelo en ese tiempo jugábamos al jazz y estábamos jugando al jazz cuando en eso ella ha venido me cogió de las piernas y me jaló me jaló yo mamá y ella me jalaba en mi pesadilla en mi sueño ella me jalaba y me decía nunca te voy a dejar nunca te voy a dejar tú vas a venir conmigo nunca te voy a dejar y yo mamá mamá grita mamá mamá y en eso hija me levantó mi mamá mamá la ermila la ermila está acá hija no sí mamá está acá está acá ya le conté lo que había soñado en mi pesadilla todo entonces volvimos a ir en el curandero y mi mamá le dijo al señor entonces el señor dijo no ella está metida en tu casa tenemos que sacarla de tu casa y el curandero vino a mi casa la primera noche que el curandero la llamó ahí en mi casa le decía ermila tú no perteneces tú no perteneces vete sigue la luz vete le decía tú ya no perteneces a calle tú ya estás muerta le decía vete déjala déjala tu amiga déjala esa noche dormí más o menos pero la segunda noche que vino de nuevo entonces sentí que la presencia de ella pero algo más tranquilo y pude dormir y cuando estaba durmiendo empecé a soñar que estaba en mi colegio yo estaba en el balcón de mi colegio y el balcón daba hacia el portón el portón se abrió de par en par y ella entró entonces yo del balcón le decía ermila ermila le decía entonces ella de abajo me decía Adela Adela y ella ha corrido ha subido las escaleras y las dos nos chocamos en el balcón y en mi sueño ella me abrazó y las dos nos hemos abrazado y las dos llorábamos y ella me decía Adela me voy ¿a dónde te vas? le digo me voy lejos ya no voy a venir a visitarte yo le decía no te vayas le decía te quiero mucho y ella adiós y en eso empezó a elevarse 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 y desapareció ese día me levanté llorando también y mi mamá me dijo no te asustás y yo no mamá le conté lo que había soñado y desde ese día nunca más apareció siempre me pregunté qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho a mi mamá mamá anda tú con Pati que es mi hermana menor y me hubiera quedado tal vez ella seguiría viva y a veces esas son cosas a veces que nos queden en el corazón te invito bastante a Adela por la forma en la que le has contado te agradezco la confianza por contarnos a veces algo quizás tanto de la infancia algo tan íntimo quizás de verdad te ha sido muy muy interesante tu historia y tengo algunas unas preguntitas muy muy directas nada más a ti te comentaron qué pasó con ella porque en ese tiempo no hacían autopsia solamente el murmullo de los vecinos de que ella se había suicidado por la infancia que te comenté su papá preso su mamá había fallecido ella se quedó con sus hermanos pero sus hermanos también no la veían entonces una tía se la trajo de la selva se la trajo acá a Lima otros decían de que los tíos la habían matado porque ella había descubierto algo malo en su casa porque en esa época de los años 1980 las casas en Coyique todas eran chocitas a medio construido pero sus tíos tenían una casa de cuatro pisos y había muchas historias hablaban así pero nunca se llegó a saber y es más yo como en ese tiempo era pequeña no pregunté más la verdad no sé cómo llegó ella a morir cómo se envenenó otros decían que ella jugando a carnaval había subido al tercer piso y había encontrado a buscar talco no sé quién se acuerda talco a veces vendían unos sobres así brillosos y lo que había encontrado ella era otra cosa y que ella por probar si era talco no sé se había envenenado sola son anécdotas historias que empezaron a salir sobre cómo había sucedido el hecho cuando ya pasó todo y tuviste el sueño y todo esto ya no la viste más de nuevo digamos al menos en esa temporada en ese tiempo no pero después habrá sido unos cuatro años que yo viajo a Tumbes me fui a Tumbes a visitar a mi papá en ese tiempo allá en Tumbes la casa también era así de chocita y la puerta era un latón me acuerdo y yo estaba durmiendo y tocaron el latón fuerte sonaba me acuerdo y bueno pero eso es mi sueño entonces yo me levanto y en mi sueño abro la puerta y era ella y me decía Adela por fin te encuentro después de tanto tiempo que te he buscado me dijo así y un me levanté pero eso fue todo de ahí nunca más nunca más hasta el día de hoy que te he buscado y un me levanté y un me levanté y un me levanté